Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a continuar con el gestor de paquetes de EPKG cabe resaltar que este gestor de paquetes es la base o el núcleo del comando apt vamos a ver, vamos a utilizar mis dotes de diseño y te voy a explicar que sería más o menos de EPKG, que vendría siendo vamos a ir acá con la hoja listo, bueno, que sucede apt o dpkg, que pena, es la base del comando apt entonces por acá abajo tenemos a nuestro amigo vamos a ver, tenemos a nuestro amigo dpkg, cierto esta es la base o el gestor de paquetes de Debian Debian Package Management y acá arriba tenemos a nuestro amigo apt, cierto, que es el nuevo tenemos apt-get, el mismo apt pero con una get al final o aptitude, correcto ahí tenemos los gestores o los end-fronts o los front-end por así decirlo de dpkg, ¿cuál la ventaja? recordemos que dpkg no cumple dependencia, o sea, nos toca cumplirla de forma manual a diferencia de estos comandos que cumplen automáticamente las dependencias o los requerimientos para instalar el programa vale, acá me toca instalar de forma manual y acá encima de todo esto tenemos el centro de software, ¿vale? que es la aplicación gráfica eso es para más o menos darte una idea de cómo funciona ¿listo? bueno, vamos a cerrar acá vamos a dar unas manos a la obra bueno, vamos a abrir un momentico el navegador web Firefox vamos a descargar una aplicación que tenga dpkg o que tenga un paquete dpkg como por ejemplo Team Bigger ¿vale? para ello pues vamos a experimentar acá vamos a instalar otro navegador realmente, vamos a instalar Google Chrome vamos a ver vamos a descargar Chrome mira que me dice seleccionar tu paquete y descargas un .d para Debian, Ubuntu y derivados y RPM para Centro, Fedora, Red Hat, OpenSUSE o derivado ¿listo? vamos a darle a aceptar e instalar realmente me descarga el archivo, vamos a darle a guardar archivo de esta manera vamos a descargar nuestro Google Chrome ¿vale? y vamos a proceder a utilizar el comando dpkg para proceder a hacer la instalación mientras tanto que descarga vamos a actividades y buscamos terminal listo o sea espera que descargue, todavía está descargando recordemos que el sitio de descarga es descargas acá lo está descargando todavía bueno, ahora vamos a ver nuevamente listo, ya lo hemos descargado como nos hemos dado cuenta el archivo terminado en .dev significa que es un archivo instalador como un .exe en Windows binario directamente pero a diferencia del Windows este no viene con las dependencias si tú te das cuenta y comparas el peso vamos a verlo vamos a verlo de forma de entenderle para humanos comparas el peso el Google Chrome para Linux comparas el Google Chrome para Windows te vas a dar cuenta que este pesa mucho menos ¿vale? después que vamos a ver vamos a ver que dependencias tiene para saber que dependencias tiene vamos a ejecutar el comando dpkg listo la I mayúscula y vamos a obtener información del paquete o del software o programa me dice mira la versión es Google Chrome Stable la versión es la 70 la arquitectura es AMD 64 los mantenedores son estas personas el paquete tamaño las dependencias la predependencia necesitamos dpkg necesitamos estas dependencias para funcionar adecuadamente se recomiendan adicional estas ¿cierto? obviamente ya empieza a verse la sección la prioridad si es importante o no es importante acá vemos que es opcional y la descripción que le dan los desarrolladores de Google al paquete ¿listo? bueno en ese preciso momento ya tenemos información y ya tenemos las dependencias y me dice ¿qué necesitamos instalar? pues para que funcione adecuadamente Chrome no vamos a instalarla no lo vamos a hacer ¿vale? para poder ver efectivamente el error que se me puede estar presentando ¿listo? pero antes de eso vamos a dpkg-contents contents y el paquete estos directorios que se están generando en ese preciso momento son los directorios en donde se va a instalar Google Chrome ¿qué va a instalar? ¿qué va a colocar en cada uno de esos directorios? ¿vale? entonces también nos da la información de qué es lo que va a hacer ¿listo? y en dónde se van a colocar bueno vamos a proceder a instalar el paquete sudo dpkg-iGoogle con la opción y en minúscula realizamos la instalación de ese paquete o de ese programa él va a empezar a realizar una instalación pero como no cumplió todas las dependencias me va a decir un error vea hemos tenido un error a intentar instalar este software o este programa ya que no cumples con todas las dependencias ¿vale? ese error me lo va a mostrar ¿qué debemos de hacer? obviamente como queremos evitarnos ir a descargar cada dependencia de forma independiente vamos a ayudarnos a utilizar el comando apt bueno en ese momento no me está dando ningún error realmente es interesante que no me está dando ningún error ya de pronto Ubuntu lo tiene pero vamos a ver vamos a presentar que si se llega realmente si se llega a presentar un error de dependencias diciéndome acá error no se han cumplido todas las dependencias cumplimos con sudo apt guión f para fit set y install de esa manera él va a validar qué paquetes quedaron faltando por instalarse ¿vale? vamos a ver un segundo en ese momento todo está bien listo no hay ningún problema si se instaló adecuadamente como pasó en esta ocasión vamos acá actividades bueno vamos a hacer acá wish google chrome stable listo miren ahí está tengo como que dos navegadores vamos a buscarlo no ahí está google chrome instalado sin ningún tipo de problema ¿vale? nuevamente vamos a buscar un paquete que efectivamente me genere un problema entonces vamos a ingresar a google chrome y vamos a descargar team viewer vamos a ver acá aceptar un segundo vamos a buscar team viewer para que te des cuenta los errores team viewer normalmente me marca un error vamos a ver si es verdad empezamos a descargar ok ya detectó que tengo linux mira que me dice un tuidebium de 64 bits o de 32 bits en este momento tengo una distribución de 64 vamos de 64 ah ya lo está descargando solamente son 19 megas y vamos a mirar cuánto pesa el de windows como parece una comparación del tamaño el peso del software y vamos a darle acá a conservar un segundo no me lo quiere dejar descargar para windows bueno no importa listo ya lo tengo descargado vamos nuevamente a descargar vamos a dar un ls listo ahí tenemos team viewer vamos a ver información dpkg guión y mayúscula team viewer si me dice cuáles son las dependencias tenemos varias dependencias por ejemplo como ubuntu y genome shell realmente tienes esto gtk el entorno gráfico es construido sobre un lenguaje que se llama gtk ese ya tiene scute que es diferente entonces vamos a ver vamos a ver dónde se va a instalar eso lo que va a instalar mira que normalmente los paquetes privativos se instalan entre el directorio opt normalmente curioso listo ya sabemos vamos a dar dpkg guión y team viewer y minúscula también puedo utilizar apt pero ahí está la idea de utilizar dpkg en ese momento porque apt tiene una ventaja que pues me va a cumplir las dependencias ahora sí ahora sí mira que team viewer depende de esto pero no está instalado se generaron problemas el paquete team viewer ahí es donde viene nuestro amigo apt me da pereza entre comillas cumplir todas esas dependencias escribir una por una o descargar la forma manual entonces ahí es donde viene realmente la ayuda de apt entonces apt yonf instala va a instalar y a corregir todas esas dependencias mira se instalan los siguientes paquetes adicionales paquetes sugeridos se instalan los siguientes paquetes nuevos total del peso 25 megas obviamente si yo instalo un programa que necesite alguna de esas librerías ya no la van a necesitar descargar porque ya la tiene el sistema entonces me ahorro espacio en utilizar esto estamos dando cuenta que ya efectivamente se termina de instalar vamos a buscar en ese momento TeamViewer vamos a dar cuenta que no hay nada instalado todavía ya está terminando el instalar realmente ya está cumpliendo la dependencia nada más quedan 5 segundos para funcionar adecuadamente TeamViewer y vamos a abrirlo uy como ha escrito team creemos que se memora un poco en abrir de todas maneras tampoco ha terminado de configurar todo ahora si termina cumplirá adecuadamente TeamViewer no la he abierto todavía vamos a ver si ya me abre listo ahora si me abrió ahorita no me abrió ahora si me abrió listo listo ahí tenemos TeamViewer instalado cumplirá dependencia sin ningún tipo de problema ok bueno ahora vamos a proceder a hacer la instalación de este paquete primero como se llama wish teamViewer tal cual ahí lo tenemos llama teamViewer como lo eliminamos sudo dpkg-r teamViewer listo él empieza a eliminar todo lo necesario del paquete no su librería recordemos entonces vamos a buscar nuevamente teamViewer mira que ya no está teamViewer instalado cierto vamos a buscarlo de pkg-l teamViewer ok mira tenemos un error tenemos un error que tiene que tenemos a un archivo de configuración ahí pendiente debe ser eliminado entonces para ello debemos de obligar al sistema que ya no va a utilizar ese software proceda a eliminar archivos de configuración ok listo entonces vamos a ver sudo sudo dpkg-p cierto y el paquete entonces ¿qué significa purga? listo lo mismo que comando apt guión guión purgue y el comando entonces vamos a dar teamViewer ahí está vamos a mirar nuevamente y ya no tenemos efectivamente absolutamente nada de paquetes relacionados con teamViewer de esta manera estamos utilizando dpkg-l recordemos las diferencias con apt dpkg-l no cumple dependencias es el backend del aptitude y apt-get al mismo tiempo que es la herramienta utilizada por los centros de software listo una de las desventajas principales es que no permite el cumplimiento de dependencias entonces tocasela de forma manual ok pero como te das cuenta no es nada del otro mundo bueno no es más en el siguiente video vamos a continuar con el comando yun así que te veo en el siguiente video ahem 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 Gracias por ver el video.